Buenos días para todos, hoy vamos a hacer una actividad en conmemoración a la Baja Visión y el uso del bastón verde, que esto fue el 26 de septiembre, y juntamente con la Municipalidad de la Capital que nos abrió sus puertas para esta propuesta vamos a estar haciendo concientización, así que las personas también que quieran pasar por la experiencia de tener Baja Visión lo pueden hacer en nuestra stand. Además de eso se suma el ballet Sembrando Ilusiones, que nos va a acompañar con números artísticos, personas que tienen discapacidad o disminución visual también van a estar participando en esto, así que es muy importante, primero y principal que la sociedad se pueda informar de lo que es la Baja Visión y el uso del bastón verde y cómo nos pueden ayudar. Entonces por eso estamos hoy aquí, para que las personas que estén interesadas en informarse o tal vez simplemente usando ese dispositivo que traemos de parte de Baja Visión San Juan lo puedan usar y puedan experimentar y como que se puedan poner un poquito del lado nuestro, ¿no? Y con esa semillita, bueno, algo bueno se va a ir haciendo. ¿Actualmente cuántos son Juaninos poseen Baja Visión? Y en realidad hay más o menos unos 10.000, pero en realidad no todos saben que tienen Baja Visión, ¿sí? Entonces por ende nosotros tratamos de concientizar y que ellos puedan saber qué es la Baja Visión para que también, bueno, algunos se puedan alertar con respecto a eso y bueno, y que nos puedan conocer y que nosotros estamos dispuestos a ayudar, a colaborar con este tipo de condiciones, ¿no? Para independizarse un poquito más. ¿Cómo una persona, qué sintomas o qué señales puede tener para saber que tiene Baja Visión? Bueno, en realidad la Baja Visión no es que nosotros usamos anteojos y ya tenemos Baja Visión, ¿sí? En realidad cuando nosotros comenzamos a notar de que el campo visual se comienza a perder, ¿sí? Eso también puede ser una señal de que comenzamos a entrar dentro de la condición de Baja Visión, ¿sí? Hay unos rangos, hay un rango, un porcentaje, un cierto porcentaje que la persona cuando ya llega a ese porcentaje de disminución visual significa que tiene Baja Visión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no porque usemos lentes tenemos Baja Visión, sino que la Baja Visión es la condición a la que nos lleva de que no hay cirugía, no hay tratamiento ya que nos ayude a mejorar la visión que tenemos. Nosotros hace cuatro años que estamos con esto y es lo que analizamos y lo que decía Claudia en realidad que uno por ahí analiza las necesidades tanto de la comunidad como de las personas con Baja Visión. Y en primer momento cuando esto comenzó a surgir, Baja Visión San Juan, nosotros decidimos analizar qué hacía falta, algo pequeño que nosotros creyéramos que era bueno para los integrantes y para las personas con Baja Visión y nos dimos cuenta que era la falta de información a la sociedad, ¿sí? Entonces, por eso comenzamos a hacer como hincapié a informar, a usar los medios de comunicación, a usar las herramientas, las redes sociales, ¿sí? Y la verdad, lo digo realmente y de corazón que esto ha comenzado a notarse. Hace cuatro años que estamos y realmente se nota en la sociedad porque yo llego a una esquina, ¿sí? Y la persona se ofrece a ayudarme, sin embargo, tal vez mi bastón es verde y no blanco, pero la persona ya está tomando conocimiento de que yo tengo un resto visual, que no soy una persona ciega, pero tal vez necesito ayuda para cruzar.